Hola chicos, hola chicos, bienvenidos, bienvenidos un día más aquí al stream, vale, ahora sí Chicos, bienvenidos, hola Panda, holita, bienvenida, 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 no iba a hacer hoy directo Panda, muchísimas, muchísimas gracias por suscribirte, la verdad, muchísimas gracias Gracias por formar parte de esta pequeña gran familia que cada día somos más Vera, bienvenido, holi, hoy vamos a estar con Fall Guys, como ves, la verdad, muchísimas gracias Panda, la verdad, te lo agradezco muchísimo Y bueno chicos, aquí tenemos cositas Y cositas, espero que suculentas, no sé si habéis visto la barra esa lila He hecho una locura, me he puesto Dixper Chicos, y es una locura, jugando con el Fall Guys, veremos a ver si podemos hacer, porque me podéis hacer putadillas, así, hablando mal y pronto No pasa nada, vera, tampoco, tampoco estoy muy constantemente el horario, porque, chicos, la verdad, sé que no es este mi horario también habitual, que estoy procurando hacer los directos sobre las 6 Pero es que, eh, llevo, mi horario de trabajo está un poco, un poco fatal, vale, están cambiándome muchísimo el horario Vale, ¿para cuándo jugamos, Panda? Pues Panda, me gustaría hacer un día, eh, sabes que tengo Discord, si, creo que tú estás en mi Discord Pues, a partir de ahí, me gustaría hacer un apartado en el Discord de aquí Y hacer, pues, que todos nos hagamos un día y que podamos jugar varias personas Y me gustaría hacerlo, y me gustaría hacerlo pronto Vera, no pasa nada, ya sé que las clases son lo primero y hay que hacerlo Mois, bienvenido, bienvenido un día más aquí Muchísimas gracias por, por desaparecerte, por el stream Y vamos, entra a jugar Panda Claro, eh, Panda, eh, me gustaría eso Me gustaría justamente, incluso, si no, si no estáis en Discord Me gustaría también hacerlos también privadas Pero me gustaría concretar un día con vosotros y hacerlo aquí en el stream Eso sí ¡Hola, Lea! ¡Bienvenido! Llegas a tiempo, sí Acabamos de, justamente, abrir stream Y aquí estamos ¿Qué te...? Lea, eh... Ahora mismo, es que no sé dónde está Si te... Es que por eso lo que estaba comentándole a Panda Tengo que saber dónde está mi ID de Steam Porque no lo sé Horus, bienvenido Bienvenido al stream de hoy Feliz Navidad Feliz Navidad también para ti ¿Ya juegas al nuevo Fortnite? Bueno, si dices que Fortnite, Horus es Fall Guys Pues sí, llevo... Ya tengo ya el juego bastante Pero mirad, mirad una cosita, chicos Bueno ¿Veis las coronas que llevo, verdad? Llevo dos coronas Pues si os digo que solamente las coronas son del nivel 20 Y la corona del nivel 5, chicos No tengo más No tengo más coronas más que esas Vamos a ver un momentito qué hay en la tienda Vale, sigue habiendo estos Y es que no me apetece... Es que ahora mismo no... Comprarme esto no me gusta No me llama la atención Me puse así que me compré Mientras no he estado jugando Me compré el traje completo de la piña ¡David! No pasa nada A ver cuándo jugamos Sí, lo estoy diciendo Y tengo que justamente ver el Steam Y para ver los que estamos en Discord Poder jugar Alea Cariño Ahora mismo es que no puedo verlo Porque tendría que iniciar sesión con Steam Y ahora mismo no puedo Pero después sí que lo haré ¿Vale? Al lado de la comunidad Vale Vale, sí, sí, sí Porque ya te digo Me gustaría jugar con vosotros Pero tengo que encontrar la manera de hacerlo Y lo he dicho Vamos a hacer un día Y un día específico Para jugar todos juntos La verdad es que hoy no me... Muchísimas gracias David Por poner el Discord La verdad es que hoy no iba a hacer directo Pero al final yo ¿Por qué no? Vamos a hacerlo Y me he atrevido a ponerme Dixper Si es que chicos Yo no sé si lo... Si lo he hecho bien o he hecho mal Sí Vale Sí, sí, sí Horus Fall Guys es el nuevo Fortnite Creo que me voy a dejar de piña Que lo hice el otro día Y vale Pues chicos Vamos a ver si realmente conseguimos Ahora alguna Porque me parece que... Alguna corona Porque yo soy fatal Vamos a ver Vamos a darle ahí a Cañita A ver Vale Estamos cayendo chicos Por lo que estaba diciendo Me gustaría que dan un día Así que lo que... Nuestro querido David Ha puesto el Discord Que quiero entrar todavía a Discord Porque chicos Ya os lo digo Con mi dichoso trabajo Trabajé hasta el domingo Trabajé... Esta semana Trabajé de lunes a domingo Fatal, eh chicos Fatal Sí que tuve momentos de descansos Pero a ver si esta semana Me coge algo más de... De tranquilidad Y vamos a enfadarnos con el Fall Guys Vamos a ello chicos Porque yo siempre me... Yo no sé cómo lo hago Pero siempre termino fatal Me he intentado poner el mando de la Play Que me han dejado un mando Lo he intentado hacer con eso Con el mando chicos Y soy... Soy penosa Con el mando soy más mala Aún que... Que con el del ordenador Así que... Estoy en un dilema Me gusta más el mando Porque lo veo más cómodo Pero creo que Nos va a perjudicar bastante Vale Es que no me dejan pasar Vale a ver Somos una piña Y creo que Con la piña Vamos a ganar Vale Vale hasta luego No 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 Procuraré no enfadarme mucho Eso sí Con cuidado siempre Por cierto Después Entraré al Minecraft Chicos A ver Entraré al Universo Vanilla Uy Como me he caído ahí Si... Si suelo hacerlo bien Aquí es... Aquí es donde me... Me lío Y siempre me pasa lo que me pasa ¿Veis? Siempre me pasa esto No sé cómo lo hago Pero siempre me pasa eso Te... Te quedas afk Ah Vale de acuerdo De acuerdo David Muchísimas gracias Vale vamos Esta ronda es de calentamiento Winn Eh... Winn Winn Bienvenido David Muchísimas gracias Por seguirme Cállate Espérate Si es que me estáis saliendo Las alertas a la vez Y estoy ahí Ahí Muchísimas gracias Y bienvenido A la familia Vale No se me está viendo Ahí estás Ahí Vale Ahora sí Esperad un momentito Winn Bienvenida Muchísimas gracias Muchísimas gracias Sí, 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 sí Quiero jugarlo Quiero jugar al DVD Chicos Quiero... Quiero hacerlo como está diciendo Winn Pero claro Me gustaría jugarlo en octubre Que me gustaría hacer precisamente especiales de miedo Karen Muchísimas gracias Muchísimas gracias Por seguirme Bienvenida A la familia No, no, no Winn A ver Cariño Perdona Es que me ha venido Justamente La suscripción De David Y... Y... Y me has hablado tú Y os he juntado A los dos O sea Ha sido Ha sido una cosa Que os he juntado No, no Vamos a ver Winn No De ti No me puedo olvidar No, no Sé quién eres Lo que pasa es eso Que te digo Que se me han juntado Los dos nombres Y la verdad Que ya Ya está Ya está Ya te he leído bien Y Karen Bienvenida a la familia Venga Que ya somos casi 100 Ya somos casi 100 Follows aquí No Te habías asustado Bueno Ya me asustaré yo Cuando juguemos DVD Chicos Cuando juguemos a eso Ya me asustaré Aquí en Fall Guys Me enfadaré Pero Pero en DVD Ya me asustaré Ahí sí que Y mira que no es de susto Pero cuando me coja No da miedo A ver No No da mucho miedo Pero tú sabes Que yo Yo me asusto Muy fácilmente A ver Dejarme pasar Yo me asusto Muy fácilmente Pero soy una masoca Yo me asusto Y Y sigo Uy Que me he chocado Sin querer Pero a ver Eh Win Con lo que es Es muy tétrico Eh Es muy tétrico Y mira que Os he visto jugar Lo hice el otro día Yo No es que me dé miedo Pero Me da Respeto El hacha A algunos Que tú te quedas Madre mía Que me está dando Me está dando Me está dejando guapa Uy F Sí Verá F F Que no logro pasar Pero aquí estoy yo Venga va No se me puede dar Me estás diciendo en serio Que no estoy logrando pasar ¿Por qué me está pasando esto? Pero si yo antes Este Este mapa lo hacía yo Estupendamente Míralo Míralo Que no me lo paso Vale a ver Míralo En serio En serio Hombre Bueno Gracias Y eliminado Yo creo que se ha apiadado De mi el juego Se ha apiadado de mi el juego F F F F F F F Tengo que poner Ay me gustaría crear emoticonos Chicos Y me gustaría crear El de la F Tengo varios emoticonos De hecho si os suscribís Tendréis uno en cada nivel Y es los únicos Que he podido meter hasta ahora Y la verdad Estoy muy contenta con ellos Porque creo que no es el saludo Uno es un corazón Y el otro no me acuerdo Pero me gustaría Así que también me gustaría Que me dijerais Ideas Vale Vamos a ver ¿Quién soy yo? ¿Dónde estoy? ¡Ay! Que yo he perdido ¿Cómo que te debo un cofre? ¿Te debo un cofre? ¿De qué? ¿De qué Vera? Te debo un cofre Un cofre ¡Ah! Vale Vale Ahora sí Ahora sí que me salta la alerta Pues espérate Espérate Vera Que te lo doy Enseguida el cofre Te lo voy a dar Porque No he podido activar Te voy a dar el genérico El de los cofres genéricos Porque no he podido Que hacer El de La carta de stream loop Precisamente De ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí Vamos a ver Canjear Uy Espérate Que me han Me han tocado el stream loop Esperad Chicos Que ahora Porque no puedo Regalar el cofre A ver Me sale de cupón ¿Dónde está ahora mismo El de regalar? Vale Espera A ti no te di Vale Sí Si es que tengo que daros algunos El problema Cofres aquí Vamos a ver Guardar Alerta Ventas Me estás diciendo ¿Qué han hecho? ¿Dónde me han puesto los cofres? Chicos Me han cambiado La configuración De los cofres A ver Gestionar Quiero dar este Quiero regalarlo Cofres A ver Esto es para canjearlos Esto es para que salgan Aquí Regalar cofres Ya está Ya está Ya está Vale Es verdad Tienes razón Eh Gread Tú tienes Tú tienes stream loop Porque tienes que estar Registrado Vera Por favor Dime cómo Cómo te llamabas En stream loop Por favor Sí, sí, sí Tengo que hacerlo Tengo que contactar Con los que están En discord Por favor Vera Dime dónde Cómo era el tuyo Vera Es que A ver A ver si me sale No me sale Vera Necesito que me digas Cómo te llamas Vera Vale Aquí estás Vale Vera Te envío el cofre De hecho Tendría que dar A más de A David También se lo tendría Que dar Pero tendría que Ahí está Vale Vera Confírmame Si tienes ya El cofre Vale Vale Habría que darse La panda Y a David Sí, a ti también Pero Gread Me tienes que decir Justamente Cómo te llamas En stream loot Porque si no No te puedo mandar El cofre Vale Gread Portuit Uno Ahí está Gread Ya está Ya te he enviado El cofre Decirme Por favor Si os ha Os ha llegado Vale ¿Queréis el de despair? Venga Venga va Venga va Chicos Os lo doy El de despair Pero tenéis Que Con despair También tenéis Que haber estado Vamos Que tenéis Que estar Registrados En despair Regalar Caja Vale Vera Tienes tu de despair Y Gread También tenéis Dysper Si tenéis Decirme También Cómo Cómo Os llamáis Vera Solís Vera No te encuentro Aquí No te encuentro En Dysper Me tienes Por favor Que decir Cómo Vale Pues Gread No pasa Nada Pues Un cofre Vale Vale Pues Si no Tienes Dysper No pasa Nada Un cofre Vamos A hacer Así Vale Ya lo Tienes Vera Tienes Dysper Porque Si lo Tienes También Os lo Doy Porque Es Que Si no Tenéis Justamente Si no Te osas Soy De Dysper No No Lo Puedo Mandar De todas Maneras Por Los que Estáis Suscritos Me voy a Poner en Contacto Con vosotros Porque No me Esperaba Que Suscribierais La Gente No me Esperaba Que Incluso Panda O Gread Os Suscribierais Tan Pronto Y Por eso Por eso No Tenía Mucho Preparado Pero Si me Seguís Por Discord Si Además A Gread También Lo tengo Lo tengo Controlado Sé dónde Encontrarlo Vera ¿Te acuerdas Cómo te llamas O no? Sigo jugando A ver ¿Qué me has Mandado? Vale ¡Ostras! Vera Muchísimas Gracias Muchísimas Gracias Por La Compra De Esos De Esos Cofres Muchísimas Muchísimas Gracias A ver Vale Chicos Vamos a Seguir Jugando ¿Vale? Sí 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 Grat Has sido Tú Me Acabe De Salir La Alerta Muchísimas Gracias Por Comprarlos Bueno Pues Chicos Pues Vamos A Seguir Jugando ¿Vale? Y Dixper Si Queréis Necesito Que Os Registréis Mira Una Forma De Vosotros Registraros Y Que Os De Una Caja Es Esta ¿Vale? Es Esta De Aquí Vamos A Seguir Jugando Ah Va Chicos Que Yo Quiero Conseguir Una Corona ¿Por qué Soy Tan Mala Consiguiendo Coronas? Yo Es Que No Me Lo Explico No Me Lo Explico Cómo Soy Tan Mala Y Ya Te Digo Si Me Han Dejado Un Mando Y Más Mala Con 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 El Mando No Soy He He Tenido Que Quitarlo Pero Es Que No Había Forma Ni Si Quiera De Avanzar Era Una Cosa Exagerada Me Estaba Cayendo Todo El Rato Por Lo Menos Aquí Con El Ordenador Puedo Puedo Hacerlo Vale 52 Personas Por Ahora Vamos Bien Escuchéis La Música Del Juego Chicos La Escucháis O Lo Pongo Un Poquito Más Alto A ver Vale Este Vale Este es el que nos hemos atascado antes Vamos a ver si Lo hacemos ahora Venga chicos Y me gustaría He tomado una decisión Mostrar Aquí En Ya sabéis que Justamente En Youtube No he mostrado Mi cara No he mostrado Quien soy Yo realmente Pero Aquí Justamente Si que Si que me voy a atrever Pero me voy a atrever Cuando seamos Por lo menos 200 Follow Me gustaría Bueno Me gustaría Mostrarme Porque También estaba Viendo De Mi cámara Ya sé que No se me No se me vería Bien Bueno Muy bien Digamos Pero tengo la cámara Justamente Del Del propio Ordenador Y me gustaría Pues Intentar Activarla Porque Chicos Yo no sé Que le pasa A este Ordenador Que No he podido Conectarla No he podido Por más Que lo Intente Epa Ya me ha tirado Otra vez Vale Va Chicos Me voy a poner Aquí Porque A ver si Lo podemos Conseguir Vale Aquí Ay 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 Me he caído Sin querer Vamos Vamos Levántate Levántate Vea Que lo Conseguimos Vale Venga Va Que vamos Vea Que llegamos Va Vale Estás Como Vale Voy Ay Acabo De clasificar Espera 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 Eres Miss Vera Solís A ver si me da tiempo Mientras se pone Vale Aquí está Ahí está Vera Ya lo tendrías Avísame Si lo tienes Vale Porque De hecho Es que me acabas De salir Me acabas De salir También De hecho Estoy Pensando En poner En las Justamente Dar también Cofres A través De puntos Me gustaría Daroslo También De nada Me gustaría Daroslo Para que también Tengamos más Interacción Y que en algún Momento Pues que me Podáis Tirar Cartas De Tanto De streamblood Como De Dixper Cuando juguemos Vale Vamos a Yo chicos Segunda Ronda Ahora Como Vera Tiene Creo Que acabo De ver Un Hacker Volar No se Si ha sido Un hacker O que ha sido Madre mía Chicos De verdad Como sea Un hacker Míralo Míralo Mira el hacker Lo tenemos Ahí Uy Uy Que me he dado Vale A ver Vamos No No Ya está Ya me han manchado De pintura Ahora no veo Nada Vale Vale Oye Que está En el centro Que no veo Nada 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 No pasa Nada Vera Vamos a ver Si justamente Es para eso El Dixper Es para eso Si no Si no se hace eso No Gread Por tu uno Está disfrutando Este stream Muchísimas gracias Gread A ver Nos han eliminado Culpar Culpar a Bea Un F No no Chicos Ay yo Me encanta Uy la paloma Que se cae Vale Vámonos Hemos pasado Ya dos Y ya hemos pasado No sé Si Si quiero Realmente Pasar O no pasar Pero vamos A ello Chicos Gread Por tu uno Quiere saludar Al chat Oye Están las alertas Están Vale Están bien Están bien Vale Ahí está Guau 58 personas Chicos ¿Lo probaste? Si 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 Te refieres Al Dixper O a que te refieres Vera Porque yo La verdad Es que Lo he encontrado De casualidad Y encontré Con el juego Este de Fall Guys Y me encanta Si Al Dixper Yo también Lo encontré El otro día Y esto Esto me Vamos Lo voy a dejar De hecho Se puede jugar Al Valorant Y al DVD Y al DVD Que el DVD Es lo que Me ha dicho Win El de Miedo Bueno Yo lo llamo De miedo Pero es el De 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 No sé qué A ver No sé si Me acordaré A ti A ti te lo Mandaron Si Si Pues yo Ala Me Cachis Ya tenemos Un hacker Chicos ¿Por qué? A ti te Trolearon En Fortnite Si es que Si es que Es así Vale Ninguno Abre De acuerdo Si Fortnite También se puede Se puede Con Fortnite Fall Guys Valorant Madre mía Estaba pensando En jugar De hecho Estaba pensando En jugar En Valorant O jugar Fall Guys Y he pensado Vamos a ver Si juego Fall Guys Me da igual Porque Fall Guys A mi Me encanta Este juego Y Y que Me troleis Me encanta Me encanta Me encanta De hecho Porque Claro Lo malo es que Os tenéis que Registrar Pero si no Registráis No puedo No puedo mandaros Cofres Bueno En este caso Cajas Se llaman Cajas Y Y por eso A ver Esperate un momento He pasado He pasado Calla Es que estaba Una más Si 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 Vamos a hacer una más Ya os lo digo Yo a mi Dixper Me encantaría Que me trolearais Pero lo que estaba Diciendo No puedo regalar Cajas Si no tenéis Justamente De Dixper El streaming Yo me he notado Que si que tenéis Bastantes Así que Pues por eso Ah vale Vale Lo que tú quieras GreatPortuno Quiere que juegues A Jugamos a Valorant Después O a algo Parecido Vale De acuerdo Después podemos En un ratito Podemos jugar A Valorant O jugamos A Minecraft A ver Minecraft Sería El universo Vanilla Que recordar Que hicimos Las elecciones Y quedó Es que Claro Es que No he podido Entrar al servidor Quería entrar Más tarde Porque tengo Que construir Mi casa Tengo que construir Mi casa Que solamente Tengo la montaña Que la estoy quitando A ver Por favor Por favor Bájate 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 No Pero no te bajes tú Ahí Ahí está Ay Ay Que me caigo Que me caigo No Ven a universo Vale De acuerdo Pues iremos A un ¡Hala! Madre mía Somos una piña Nunca mejor dicho Madre mía Vera Vera Que no veo Ahora Se ha ido ya Madre mía Socorro Aquí estás Vale Por favor Por favor No me tires Me ha tirado Hemos sido piña Me habéis llenado La pantalla De pintura Porque realmente No veo No pasa nada Vera No te disculpes En ningún momento Si no No pondría Las cajas De Dixper No te disculpes Y los cofres También de Streamblood También lo mismo No disculparos Ninguno Si ya lo sé Ya lo sé Chicos A ver Vale 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 Ahí está Ahí está Venga va 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 Que lo conseguimos No No Por favor No vayas delante Ven aquí Ven aquí Jolín Claro que sí Si las cartas Son Son precisamente Para todos vosotros Vale No quiero ver Como caigo A ver chicos Por favor Decírmelo Decirme Por qué Soy tan Mala Oye Por qué me estoy dando cuenta Que no están saliendo Los emotes aquí Vale Porque aquí En Fall Guys No lo puse Vale Los emotes Ya está Ahora Cada vez Que ponga Los emotes Saldrá Me parece fatal Si 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 Vamos a seguir Chicos Vamos a seguir Un rato más Solamente tenemos Media hora Después vamos a darle A darle cañita A Universo Vanilla Si Universo Vanilla Madre mía Chicos Ya no sé Ya A Minecraft Vamos a dar Minecraft Porque la verdad Es que yo Estoy que Que no sé Ya Yo ya me lío Ya Vale Por cierto Mañana vamos a tener Lo más seguro Voy a No os digo la hora Seguro Seguro Pero me Me gustaría Hacer un directo De Si Ahí sí Que Exclusivamente Me gustaría Hacerlo De los Sims Porque mañana Día 8 Sale un nuevo pack Que es el nuevo pack De Como es De Star Wars A ver A mí no es que me haga Muchísima ilusión Chicos Porque yo creo que No sé si jugáis A los Sims Pero A mí A ver Los Sims Sabéis que es el juego Que más me gusta Que es últimamente El que menos estoy jugando Vale Nos hemos dado Un tortazo Ala Otro tortazo Si que somos bien Pero Con la temática De Star Wars A ver Yo pienso que Deberían de haber Arreglado Más el juego El juego De los Sims Pero Vamos a ver Que podemos hacer De Star Wars Porque Yo he visto Y están todos Los personajes Y está Rey Era Rey Si Está Rey La chica La chica De la última película De Star Wars Pues Ella está Y me gustaría A ver Cómo Cómo lo han hecho Ellos Porque podemos Incluso Utilizar Hasta las naves Vale Por favor Nos clasificamos Sí, sí, sí Nos clasificamos ¡No! No nos hemos Clasificado Nos hemos Quedado En las puertas Vamos a intentarlo Otra vez No puede ser Vea chicos Por lo menos Tenemos que subir Este nivel Tenemos que subirlo Vamos a darle Vamos a darle Cañita Vamos Que nosotros Podemos Ahí estamos Vale Vamos a ello 52 personas Vale 52 personas Me gustan Los veo bien Y vamos a ello Chicos Venga va Que nosotros Podemos He llegado Si os digo Que he llegado Solamente Tres Tres veces A la final Si 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 Te dan Si Si Alguien Se Suscribe Si Teniendo Dispeter Si Lo puse Lo he puesto Lo he puesto Vera Lo he puesto Justamente Para El que Si no se hace Automáticamente El que se Suscriba Le vamos Le voy a dar Directamente Por la suscripción De hecho Creo que Panda No se si Estara por aquí Ahora Panda Tendrá la Suscripción De Dixbear Tendrá Tendrá su Caja Pero claro No se si Panda Tiene Lo tiene Así que Pues Se ha quedado Se ha quedado Ahí De hecho Con ella También le tendría Que dar Un cofre Porque Mi idea Es Aparte De poner Los emotes Poner Dixbear Y poner Ay que me Caigo Y poner Stream Loot Me gustaría Regalaros Simplemente Como Agradecimiento Vale Si Creo que Si Creo que Ella también Hacía Directo Dentro De Poquito Si no es Que ha empezado Ya Vale Aquí Vale Vamos allá Vamos aquí Y ahora No 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 Que nos caemos Que nos caemos Si 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 Panda C dentro De poco Si es que El problema Que yo quiero Ver a la gente Pero ya os digo Por culpa Del trabajo De esta semana Ha sido horrible He trabajado De lunes A domingo Esta semana Pero por En serio He sido la única Que me he caído Por ahí He trabajado Domingo También Y he trabajado Pues claro Como tenemos La La pandemia Que tenemos Ahí Con las nuevas Medidas Pues claro Y yo he trabajado Este fin de semana He trabajado De De monitora O sea Que bueno Los chiquillos Se lo han pasado Los nanos Como yo les llamo Se lo han pasado Super bien Pero claro A mi me ha hecho Que Que esté Pues super Atareada No No me Tenía que haber Lanzado No me Tenía que haber Lanzado Que Vale Ya está Ya está Ya está Eliminado Ya está ¿Por qué? ¿Por qué me está Acostando tanto? No lo entiendo No pasa De la ronda 1-2 Vale Bueno Pues vamos a seguir F Si F F F Venga Chicos Vamos a hacer Por lo menos El nivel 22 A ver si podemos Oye Vera Me has quitado El sonido Del juego Te Has salido Vale 47 Por favor Que te quedes en 47 Que te quedes en 47 No subas más Que pobre Te están explotando Si A ver Bueno Se aprovechan de mi Vera Si yo te contara Si yo te contara De verdad En el trabajo este Lo que pasa es que Este ha sido Ha sido dos Ha sido Mi trabajo El oficial Que El que estoy Contratada Por decirlo De alguna manera Y el domingo Era pues Una Espresa Una empresa De De justamente De animación Y me Me llamaron Y me dijeron Naida Tal Te puedes venir También Que te pagamos Enseguida En el mismo día Y lo hice así Me estuve Con Con los pequeños Es también Entre Que el trabajo Está difícil El trabajo Está difícil Y hay que Pues Si se puede Pues Se coge Vico Bienvenido Hola Bienvenido Al stream A ver Madre mía Uy 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 Por favor Por favor No Porque siempre me paso A ver Ahí va Ahí va Gracias Por seguirme Muchísimas gracias Vico Oh ni no Me caigo Y muchísimas gracias Por unirte A la familia En serio Espera Espera Que no No puedo Leerte ¿Por qué Me estoy cayendo? ¿Por qué? Vamos a ver Que este se me da bien ¿Qué ¿Qué me está pasando hoy? Acá me suena Que me llaman Delta Y tú me llamas Vera No Me Me refiero Vera De A ver Del compañero Que también De Vera Yo la verdad Es que ahora mismo Creo que estoy Estoy jugando Y ya os llamo Ya os llamo Ya a todos Por Os cambio los nombres Disculparme Chicos Disculparme En estos momentos Es que estoy Medio concentrada Aquí Tampoco quiero Dejar el chat Sin Sin verlo Porque no 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 quiero Que se me pase Ninguno Por ejemplo Ahora Viko Se acaba De Suscribir De De darle Sí De suscribirse De darle Follow Y claro Me sale la alerta Estoy aquí Os llamo Bueno Vosotros Perdonadme Pero me pasa eso Ay Menos mal Que vosotros Me entendéis Y eso Hay que reírse Chicos Hay que reírse Vale Hemos pasado De ronda Vale Segunda ronda Aunque no Sí Vale Muchísimas gracias Alea Ya estáis haciendo Granjas en la base Buah Bueno En tu base Sí Sí Tienes razón Pero es la costumbre Gread por tu uno Dice Naida Guapetona Muchísimas gracias Ay 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 Vale 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 Que nadie me toque Que nadie me toque aquí Por favor Que nadie me toque No te sale ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Pero si están No 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 me toques Vale Ahora lo miro Ahora lo miro Wind Vale Cielo Ahora lo miro No 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 te acerques No te acerques No quiero saber nada Adiós 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 Sí 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 Se me pega el virus Este Y este Ya la hemos cagado Entonces Vale ¿En serio? ¿En serio me cago? Yo creo que sí que ha salido Wind ¿No? A ver Ahora De todas maneras Ahora lo miro Y si no La A ver si puedo Repetir la que salga A ver A ver Yo me quedo aquí Por favor Que nadie me moleste Ay 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 Socorro Socorro Vale Me quito No te preocupes Wind Ahora Ahora la miro Vale No te preocupes A ver Great Great Ha salido La de La del GIF Pero eso es de Great Vale Vamos Vamos No Vamos perdiendo Vale Vale Ellos 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 No sé Realmente no sé Qué equipo soy No No socorro Ya me han infectado Ven a ir aquí Ven a ir aquí Qué guapos que sois Estáis muy guapos Ven 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 Ahí estás Ahí estás Vale Vale A ver El que se infecte Es el que gana Y yo no sé Qué equipo soy Eliminado Me pegaron el virus Sí Me lo han pegado A ver A ver Wind 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 Eh No me sale Que me hayas enviado Ninguna carta Wind Seguro que me la has enviado Bien A ver Un momentito Voy a darle No No me sale Que hoy me hayas enviado Solamente me ha enviado Vera Y Gread Pero no me sale Que me hayas Mandado tú Vale Vamos a A salir De aquí Vale Era el azul Vale Vale A ver Un momentito Eso No puede ser Cartas canjeadas Gread Gread Portuno Le hace a Vera La siguiente pregunta ¿Cuánto tiempo lleva Naida en it? Será en Youtube En Youtube A ver Vera ¿Cuánto tiempo llevo? A ver Vale Un segundito No me sale Vera Verán, Wyn No, me sale Wyn, pues mira Te hago una cosa, te voy a regalar un cofre ¿Cómo te llamas, Wyn? Wyn Porque sí que sé que a ti justamente Sí que lo tienes Vale, aquí te tengo Sira Gaisa Bienvenida, muchísimas gracias Gracias por darle follow Y seguirme y formar parte De esta pequeña gran familia Wyn, ahí lo tienes, ¿vale? A ver si ahora sí que sale Porque es que realmente no me aparece Como que siquiera me has lanzado nada Y aparecen porque Aparecen las de Great Así que prueba esas Vale, chicos, va Vamos a concentrarnos Va, que ahora Acaba de venir Ay Sira Gaisa Y venga Que nos va a dar suerte ¿Dónde está mi botella de agua? Aquí Vea, que gracias a ella Que se ha suscrito Vamos a ver si ganamos Vale Ya está La de 52 Por favor No subas más No subas más A ganar Vamos a ganar, chicos Venga, va Que nosotros podemos Eso es Va, vamos a cruzar dedos Vamos a ver 50 50 53 No 59 ¿Por qué? 59 personas Bueno, las puertas Vamos a ver Las puertas Tenemos que Que sí, ¿verdad? Por favor Vamos a Que sea así Por favor Por favor Venga, va Que nosotros podemos Y yo Yo me animo Vale Vale, great Uf Has llegado a las 3 y media Bueno, yo Una hora antes He llegado A ver Venga, va Vamos a lanzarnos Va Hemos tenido suerte Vale Aquí, aquí, aquí Dejadme paso Ahí estamos Madre mía Yo he salido del trabajo A las 2 y media He comido Y de repente he dicho ¿Y qué hago ahora? Y lo he dicho He dicho Si me ponía con Valorant Si hacía directo de Valorant O me ponía con Fall Guys Y al final Pues de hecho Venga, va Pues Fall Guys Vale De hecho me gustaría Dentro de un ratito Me gustaría hacer un sorteo De Uy De Dixper Pero Dixper Tendréis que Estar suscritos ¿Vale? Es súper fácil Y es Y es justamente Gratuito Os voy a poner Dixper El comando de Dixper Para que Todos los que estéis por aquí Para que Jugando tanto a Valorant Como justamente A Fall Guys Me podáis trolear Vosotros Vera Me acaba de llenar Antes La pantalla De pintura O sea que No veía Nada Así que Me podéis trolear Cuando hagamos Ahora el sorteito Ahora dentro De un ratito Sí, 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 sí Uy Sira No te rías Que yo Oye Que lo he pasado mal Esos pocos minutos En los que Justamente No veía nada ¿Eh? Y bueno Y también me ha quitado El sonido del juego Se ha puesto una piña Bueno Una piña Y somos piña Eso es lo más fuerte Es que Se nos ha puesto Una piña En medio de la pantalla Vale Vámonos por aquí Que parece Que estamos Nosotros solos Bueno Nosotros solos Relativamente Ahí está Vamos Ay Me he dado sin querer No quería Darme Vale Vale, vale Venga Vamos bien Vamos bien Vamos estupendamente Seguimos Hay que seguir Uy Me queda encajona Ahí Vale Y seguimos Porque Dixper Lo acabo de poner Ahora mismo Y me gustaría Y me gustaría Pues para que también Lo fuéramos probando Entre todos Ay que me caigo Me caí ¿En serio me he quedado Ahí atascada? Me había quedado Atascada Vale Vamos Va Venga Que son 29 personas Va chicos Por favor Vamos 29 personas Vale Venga Entramos Ahora sí Ya nos han eliminado No pasa nada No pasa nada Vale En la segunda ronda Me cuesta muchísimo Chicos Yo no sé Tengo dos coronas Pero estas dos coronas Son de De esto ¿Ves? Del nivel 20 ¿Y qué niveles son? Vale Nivel 40 Y voy por el 21 Uy chicos Hay que darle caña ¿Eh? Porque Mirad La temporada 1 Termina en 28 días Tenemos que darle caña Lo que sí que voy a hacer Es vestirme Me voy a cambiar la piña ¿De qué me pongo? No sé Si pone Mira Nunca me he puesto de pirata Creo que me voy a poner Ahora mismo Pirata Vamos a ser Piratillos Vale No He dicho pirata Ahí Vale ¿Qué hora es? Vale Vamos a llevar una hora Pues chicos Hacemos el sorteito ahora Vamos a ver Si me da tiempo Porque Quiero abrir A ver El sorteo Vale Se está Vamos a ello Vamos a ver Aquí ¿Dónde estás? Vale ¿Dónde estás? Sorteo Ahí está Chicos Vamos a ver Vamos a ello Vamos Todos los que estáis ahora Todos los que estáis aquí Vais a participar Vale Este robot Lo quitamos Esto lo quitamos Esto lo quitamos Y este Y este Lo quitamos Vale Vale chicos Creo que ya Creo que todos son Los viewers Vale Espérate un momentito Removemos Todos los mods Todos los mods Pondrá todo Espérate un momentito ¿Vale? Si Es que estoy Comprobándolo Sé que hay otro Vale A ver No Voy a hacerlo así Voy a quitar Voy a hacer el nightbot El este Y este Esto no sé Si es un bot Vale El Dixper Si Esto es bot Y no sé Si es Si ya está A ver Creo que sí Que está todo Es que Esto no sé Si realmente Es Es que esto No lo sé Vale Vale chicos Vamos a darle Vamos a ver A quien nos toca Y por cierto Tenéis que El ganador Tiene que hablarme Por el chat Porque si no El monstruo se come Y no se lleva El premio De Dixper Vale Mira Crear Ya se ha puesto En Dixper Ya se ha Ya se ha hecho Ya se ha hecho La cuenta Es gratuita Y se hace en un segundo Y se puede conseguir Así que chicos Vamos a ello Vamos a darle A la animación No 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 ¡Gracias! No decirme que eso es uno de los bots Por favor, si estas coman Ponte Porque es que Creo que no es Es que realmente Realmente no sé quiénes son Tongo Vale, pero es que Seleccionamos animación Si yo le doy a Start Que no hemos terminado Tendría que darle ¡Suscríbete al canal! Chicos, esto es un bot ¿Vale? Es un bot Le he tenido que dar yo Así que Sí, yo creo que sí Pero ¿Cómo se haría eso? ¡Ah! Vale, es verdad Vale, mira Es verdad con el comando Si yo pongo el comando Vale, sería la primera vez Es un bot Es un bot Pues la La primera vez Vale, chicos Si ponéis sorteo Entráis Por favor Decidme si ponéis sorteo Exclamación Sorteo Y entráis Vale, sí que entráis Chicos, va Está abierto Si ponéis sorteo Como acabo de poner yo Entráis Va El que quiera Un cofre de Dixper Que lo ponga Mira Gread ya lo ha puesto Win Si quieres tú uno También lo pones Vea, va Que vamos a hacer Primero de este Y después de De Stringblood Vale Esos son bots Vale Pues win Para que te ganes Uno de Dixper Ahí está A ver, chicos Alguno más A mí me daría igual Yo sé que Sé que estáis Alguno Estáis aquí Pero claro Estáis en Forma En AFK Como me habéis dicho Algunos Así que Vamos a esperar Unos segundos Si no pone nadie A la bestia Sí, sí, sí Vale Pues chicos Creo que nadie lo pone Así que Entre vosotros dos A ver quién se lo gana Gracias por ver Gracias por ver Win Win Sí Habéis solamente Participado Dos La verdad es que Porque hay Varias personitas Que me han dicho Que están AFK Vale Vale Te voy a regalar Un cofre Bueno, una caja En todo caso De Fall Guys Y Yo creo Sinceramente Que como solamente Habéis participado Los dos Y creo que Se lo merece Win También se va a llevar Otro ¿Vale? Así que Os lo voy a regalar A los dos Vea chicos Ya tenéis Vuestro Cofre De Dix Per cada uno Pero Great Pues claro Great Se va a llevar Pues ese Y ya está Así que Vamos a ver Bueno Ese Ese no Ese ya está No Ese Y Otro Vale Chicos Gracias Win Te he regalado También a ti Uno ¿Vale? Ya lo sé No es justo Pero Creo que Como habéis sido Los únicos Que habéis participado Cuando Sé que también Hay varias Personitas Por aquí Creo que Lo justo Es que Os lo llevéis También Los dos Así que Ahí lo tenéis Vale Vamos a jugar Un poquito más Vamos Ahora Chicos Tenemos que Somos piratas Por favor Tenemos que ganar Algo más Por lo menos Llegar a los últimos Yo Ya no Ya no digo Que sea Última Última Pero por favor Aunque sea Déjame Que Que pase De la tercera ronda Porque es que Me pasa eso Vale Vale Chicos 54 Personas Vale Yo creo que He desatado La bestia Como muy bien Ha dicho Gread Antes Pero La bestia La he desatado En vosotros Que ahora Me vais a trolear A muerte Seguro Vamos Lo veo Venir Lo veo Venir Aquí Es que Como que Me lo veo Ya Vale Vale Las puertas Las puertas Ya están Venga Que esto es fácil Este Lo que he visto Yo Un truco Es que Tengo que ir Por en medio Si voy Por en medio Las puertas Esas Se mueven Más fácilmente Así que Vamos a ello Vamos a ver Crucemos Dedos 42 personas Vale Y Este Si os dais cuenta Yo me estoy lanzando Mucho Porque He notado Que así El personaje Se levanta Antes Es falla Tenía que haberme ido Por el otro lado Vale Vale Bájate Ahí estás Vale Chicos Vale Y cruzamos Bien ¡Hala! Sí Espérate Que no veo Que no veo Ni Donde estoy Create ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Que me marea Que no he visto nada Y encima Bajaba Ay 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 Has mareado Has mareado Has mareado Al personaje Y a mí Madre mía Madre mía Ya lo digo Habéis despertado A la bestia La he despertado Sin querer Vale Va Vamos a ello Vamos a ello Chicos 56 personas Por favor Que no entren más Por favor Que no entren más 55 No 56 No ¿Por qué? ¿Por qué me hacéis esto? No 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 subas más Con el que estabas Estaba suficiente Oye Me gustaría que El traje De pirata Se pudiera cambiar El color No me carga El stream Te está yendo Fatal Ostras A ver Eh Great A ti te ve bien Yo estoy viendo Aquí la pantalla Para justamente Ver el chat Y a mí me sale bien Pero Great Ya que estás Tú por aquí También escribiendo Por el chat ¿A ti te va bien? Vamos a ello Chicos Vale Vale Vamos Este Esta Venga va Aquí Venga Vamos A ti te va Perfecto Vale Pues win Tiene que ser La conexión A internet Vale Vamos a ello Vamos a ello Eh Pasamos Esto me ha dado La oportunidad Otra vez Porque Gracias a Great Nos hemos mareado Un mogollón Vale Hemos pasado Estás en el móvil Ostras Streamloid y Disper Abierto Ostras Ostras Great Uff Si 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 Vale 43 Personas Mientras que no me ponga Con la gente Con equipo Oye Por cierto Ah Míralo Si que está aquí El búho El búho Yo No sé cuándo ha salido Pero yo el búho Si que me lo hubiera comprado Pero no sé No No lo he visto yo Vamos a ver Que juego nos sale Por favor Crucemos los dedos Que sea fácil Venga va A ver A ver que tal Vamos Uff Este Bueno No pasa nada Este Nos sale bien Va Si no Si no me coge Nadie Aquí Lo malo es que La gente Yo no sé Si a vosotros Os ha pasado Si tenéis el juego Y os ha pasado A mi Te coge la gente Y te arrastra Y sin embargo Yo intento hacerlo Y a mi no me sale A mi no me sale Eso de coger a la gente Y arrastrar Sin embargo A otros Les sale con una facilidad Y yo Pero en serio Me estás cogiendo Con esa facilidad Y Y me has tirado La de me escondes La tienes bugueada Como que la tienes bugueada A ver Pues no entiendo Por qué te sale bugueada Debería de salirte Todo entera Vamos a ver Aquí Vale Por ahora Si te sale bugueada Es porque En estos momentos No podrás tirarla Porque eso es Porque en este En este No puedes hacerla Así que A ver Lo que leí También Es que hay A pesar de los juegos Que sea Desde aquí No te No te deja tirar Todas las cartas En el mismo Por cierto Tienes que ¡Epa! Me ha empujado Por cierto Chicos Para volver a tirarme cartas Tenéis que esperar Un cierto tiempo Creo que era Minuto y medio Para que no Para que no Para que no me estéis Lanzando cartas 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 Eh No la tienes bugueada Es simplemente eso Que tienes que esperar El tiempo de espera Porque Si no A mi me lanzáis Todas a la vez Y tampoco No 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 me tires Maldito pollo Maldito pollo Pues eso Tienes que esperar Un tiempo Para Para volver a tirar Una carta Así que Espérate un poco Y después La lanzas Vale Ronda terminada Nos ha tirado El maldito pollo ¿Quién es el maldito pollo? ¿Dónde está? ¡Ese! ¡Ese pollo! Y aún encima Ha perdido Nos ha tirado A nosotros Y aún encima Ha perdido Él también ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Por favor Bueno Venga Vamos a darle Vamos a darle Cañita Va Vale Chicos Por favor Que no sean muchas personas Por favor Que se quede Por lo menos En 50 Sí En 50 57 Directamente Vale Va No pasa nada No pasa nada Vamos Nosotros podemos Vale 56 Vale Ha bajado uno Bien 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 Venga Baja otro Baja otro Por favor Por favor Por favor Te lo pido Baja otro No baja No baja ya Ya nos hemos quedado En 56 Vale Bueno No pasa nada Nosotros podemos Venga Venga 58 Bueno Bueno 58 Los 60 Ya casi Bueno No pasa nada Nosotros podemos Venga Venga va No puedes No puedes tirar Ninguna Tienes que esperar Grat Tienes que esperar Un tiempo Eh Vale Vale Vamos a ello Aquí Si no Espérate Ahora Ahora lo miro Un momentito Ni música Ni tapar La pantalla A ver Es por eso Yo sé que Falta un tiempo A ver si Bajo El tiempo Porque creo que estaba Predeterminado Vale No Me he comido la puerta En todos los morros Vale Voy Bájate 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 Bien Vale Ya está Ya está A ver Mis colecciones Valoran Vale Me estás diciendo Ni música Ni tapar La pantalla Ni música Ni tapar La pantalla Vale Ni música Vale Vale Mira a ver Si ahora te deja La de música Me tapas Supuestamente Si que Debería De dejarte El cooldown Está activada Está todo Mira a ver Si ahora Recarga La página Y a ver Si ahora Te deja Hacerlo Hola Zalaplay Bienvenido Al stream De hoy Uy Me he lanzado En picado Vale Ahí estamos A ver Si podemos Conseguir Ala Pero ¿Dónde me ha dado? A ver A ver si podemos Conseguir Una corona Pero como Sigamos así Chicos Me parece Que no vamos A conseguir Ninguna Vale Subo Subo Oh Oh Que me he subido Vale Eh Pero si no estaba Que no estoy Que no me des Vamos a ver Ahora Vale Y yo solo voy Y me choco Estupendo Si no me choca La selicir Me choco Yo misma Es que chicos De verdad Soy un caso Aparte Me lanzo Vale Me lanzo No Me ha dado En el último momento Vale Vale Seguimos 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 Avanzamos Avanzamos Chicos Venga Que avanzamos Venga Que lo conseguimos Va Vale Saltamos Y salta No Vale Captura De discord Vale Vale Pero realmente No tendría que hacer Porque yo las Yo me las he probado Todas Eh He probado Justamente Para Para eso Vale Pero si Después lo vemos Vale Ok Vale 40 Venga va Va 29 Vale 29 Es un buen Número Nos hace Nos hace ir bien Venga va Uff Que nervios Que nervios Va Podemos Ay no Este no Este Mirad Chicos Este Me tocó Una de las veces Me tocó Con un Con un Hacker Que estaba Volando Literalmente Y sabéis Y sabéis Que hacía Nos estaba Tirando A nosotros A ver Porque no viene Nada Vale Pues viene Por ahí Nos estaba A nosotros Nos estaba Empujando Para Claro Para Pasar Las rondas Rápido Y nos Empujó A mi me Empujó A mi me Me tiró Pille un rebote Porque justamente Era un Hacker El que Me había tirado No 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 Socorro Socorro Uy socorro 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 Me caigo Me caigo Uff Ay me caigo Me caí Me caí Ya está Ya Ya me ha eliminado Bueno Vamos a salir Vale Hemos pasado A la tercera ronda Esto vamos Mejorándolo Chicos Vale No No vamos A terminar El stream De hoy No vamos A terminar Aunque sea Completar Esta barra Porque Si que me gustaría Jugar Un poquito De minecraft Para Para Completar La casa Chicos Porque Ya os digo Yo no tengo Casa Todo el mundo Tiene casa En universo Vanilla Y yo no tengo Casa Yo solamente Tengo un montículo Que lo estoy Quitando Y ya está Vale Venga Vamos a por ello 54 Es buen Número Va Por favor No subas No subas No subas No subas Por favor Venga Hazme casito Vale Me está haciendo caso Por cierto Esta skin Este color Que llevo Es Es nuevo Me lo dieron Me invitas A vivir Conmigo Ahí Tengo Tengo Muchísimas Ideas Tengo ya La casa Ya Ya tengo Ya Hoy No me voy A poder Construirla Pero Va a estar Chulísima De hecho Voy a coger Toda la madera Toda la madera Que pueda Voy Voy a cogerla Porque He decidido Hacerla De roca La voy A Voy a Alisar La roca Y voy a Bueno Cocinarla Y voy a Hacerla De madera Va Va a estar Chula Yo Nunca había Hecho Esa casa Bueno Realmente Suelo hacer Mis partidos Personales Suelo hacer Justamente Un cuadrado Y ya está Porque es que Para que más Para que más Voy 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 No Dejarme pasar Socorro Dejarme pasar Ahí estás No No te cierres No te cierres Cachis Se ha cerrado Vale Ahí estás Vale Por favor Por favor Pasamos No Me da la bola No le Le he visto venir No No me tires Venga Va Vale Mira por favor Que llegamos Por favor Que llegamos Por favor Que llegamos No No llegamos No llegamos Vale Pues no hemos llegado Chicos Vale De acuerdo Este es el de la F Estaría bien Yo llevar el de la F Justamente El de F De que me sale mal Todo Vale Vamos Ahí Le tenía que haber dado Antes Perdonarme Chicos Vale Y ahora Le sale en este De verdad Vale Vámonos Todo rodado Ya Pero nosotros No estamos Aquí Vale Vamos a quitarlo 3 2 1 Ahora Salimos Ahora sí que sí La mía Es que la primera ronda Es que porque soy tan patética Con este juego Soy muy mala Soy malísima ¿No? Lo siguiente Y no quiero gastar Esas pocas coronas Que lo consigo Justamente Por Por jugar Habiendo jugado Porque es que otra cosa No lo puedo conseguir Vale Chicos Voy De hecho Voy a ver Si puedo A ver Ir a No sé En Minecraft No sé Cual Justamente ¿Os gustaría jugar A Minecraft O os gustaría Jugar a Valorant? Sé que he dicho Que iba a jugar Minecraft Pero también Me gustaría Dejaros también A vuestra elección Así que Si Si no os importa Voy a hacer Una encuesta A qué jugamos Y ponemos Mejor Minecraft Es que Es que Tampoco Quiero que veáis La casa Venga Va Sí Vamos a jugar A Minecraft Va Es que No sé Ahora mismo Estamos en el directo Y no sé En qué versión Estoy No sé Si estoy En la de Noobcraft O estoy En la de Justamente La de Universo Vanilla Vale Vamos Quitarse Todo el mundo Ay Menos mal Que me Que me he doblado Vale Aquí Aquí Paso por aquí Lo siento Vale Tú te das Te das Ay Dase carchotes Todo el mundo Vale Aquí se están dando Pues Entramos por aquí Directamente Si no va Nosotros vamos Seguimos a la Mariana Y cachis En el último momento Abierto esa No pasa nada Seguimos Vamos bien Vamos bien Nos lanzamos Directamente Ese Se nota que era nuevo Porque en el último En la última No hay No hay Más que solamente Una que se puede romper Ese era nuevo El del caballo ¿Cuántas personas? 43 Vale No pasa nada 43 Es buen número Venga Venga ¿Qué tal? De todo Más que de números Es que nos dé Buena suerte Así que Vamos a ello Por cierto En los comandos En el apartado Que tengo De comandos Hay un juego Incluso De Que podéis Preguntarle A la bola Y en uno De los comandos Es 8 Bol Y Y no sé si Creo que lo he escrito Bien Y creo que Os manda algo Pero hay que Poner eso Y poner otra cosa Que ahora mismo No me acuerdo Que vosotros Si lo veis Lo de los moderadores Os sale Vale Vamos a ello Vale De acuerdo De acuerdo Ay Me ha dado Me ha dado No quería Eso era Esperemos que sí A lo mejor Crean No hace falta Que te cases Con la pareja Es suficiente Con que Viváis los dos Y viváis a gusto Es suficiente No hace falta Ni casar Como yo digo Ahora mismo Tenemos la suerte De Que no estamos Tan bajo Al yugo De Como antes Estaban nuestros padres Bueno Más que nuestros padres Nuestros abuelos Que se puede Vivir juntos Sin estar casados Mirad bien Por favor Si Si sale Ese se ve bien El comando Vale Miradlo Porque es que Ahora mismo No me lo sé Lo puse El otro día Pero no No lo sé Vale Vale Seguimos Seguimos Vale De acuerdo Ese es Preguntas Es como La bola del 8 De negra La de Toy Story ¿Sabes cuál es Esa Toy Story Que agitaba La bola Y te decía Las cosas Pues ¿Qué le decía ¿Qué le decía Woody? No me acuerdo ¿Qué le decía? Pero le decía Que no Connie Lo sueñes Algo así era Le decía Pero le decía Que no Vale Perdóname Que me estoy Escuchando Yo misma Vale Estos son Todos los comandos Que tenemos Os lo paso Esos son Todos los comandos Esos son Los que tenemos Todos en el canal Vale Vamos Ostras Esta es Concentración ¿Cómo funciona? Pues Ese Tú haces Una pregunta A la bola Y te la responde Vale Donuts Ala De verdad Vale Aquí Aquí Que nadie venga Que nadie me moleste Y que nadie Me quite los donuts No sé Ostras Me la estás poniendo Ya está Ya se ha ido Me la has puesto Difícil Vale Plátano Cereza Naranja Y No 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 Me llevo Acao Jolín Me has dejado Sorda Me has dejado De todo Me he ido Por lo que no era Esto no puede ser No puede ser Ay 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 Oye ¿Por qué no contesta El bot? Estaba conectado A ver Un segundito A ver Si es que tengo Que coger El Element Está abierto Si que está abierto A ver Porfa Eh Preguntarle Otra vez Ahora Preguntarle Otra vez Ahora Al Al Comando Que ahora Si que Si que lo Tienes que Hacer Vale Ahora Si que Lo tiene Que sacar Vale Espérate Ay Espera Si que está En No Si que está El Lightbot Si que está Si que está Si que tendría Que salir Si que está The found Timers Filtres Vale Chicos Ha habido Un problema Se te había Olvidado Vale No pasa Nada Vale El del duelo Si que está La rifa Ruleta Si Los demás Si que están ¿Por qué? ¿Por qué me sale Que este no está? No me sale Como que está Activado aquí Uy Tengo que ver Lo de los comandos Eh No me gusta Esto Estaba el comando Puesto De hecho Estuve Estuve toda una tarde No pasa nada No pasa nada Eh Chicos Espera un momento Que tengo que arreglar Una cosita Con el stream De element No pasa nada Los comandos Esos No cogerlos Vale Vamos a Intentarlo otra vez Chicos Va Que nosotros Podemos Vamos a seguir Vamos a seguir Vale 59 Buah 59 Ya de por sí Bueno No pasa nada Oye Oye Me está repateando Mucho ahora Que estuve Estuve un montón De tiempo Mira Ahora Ahora le acaba De contestar El bot Ahora te acaba De contestar Recread Vale Vale Pues ya Ya os ha contestado El bot Parece que ahora Sí que sí Le ha dado la gana De arreglarse Vale Win Ya puedes decirlo A tú ahora Lo más seguro Que ahora sí que te vaya Vale A ver si te responde Si puedes comer Los donuts Vale Vamos a seguir Tengo que seguir Poniendo más cosas Que Que Diga la bola Hay algunos Que a lo mejor Los salen En inglés Eso sí Porque están Predeterminados Y esos Los tengo que cambiar Además Así ahora mismo Hasta que los cambios Aprendéis idioma Vale Solo con emotes De acuerdo Habéis activado El modo De emoticonos Vale Voy aquí Por favor No me des No me des Que entro Que entro Por suerte Por suerte Vale Habéis ya quitado El modo El modo Emoticonos Dixver Me lo Me lo Me lo chiva Todo Sí Es que Duran poco Es que Es que No ves que son Los primeros Duran Duran poco Conforme Valleis las cartas Pues ya A mí me darán Más privilegios Más Y podré Y podré Ponerlo Mejor ¿Sabes? Por eso Duran Duran ahora mismo Poco No duran mucho Pero es por eso Porque conforme Vayamos avanzando Entonces Van Van aumentándonos A nosotros Dixver Porque Si es que Es la primera vez Que lo estoy usando Ahora mismo Y es por eso Pero Ya os digo En cuanto Nos den más cosas Que se desbloqueen Mejor Me has tapado Me has tapado Los clasificados Y ahora Cómo yo veo Ay Que me caigo Vale Ahora Cómo sé yo Cuando llego Quién tengo delante Muy mal Muy mal Muy mal Acabas de bloquear El contador Vale Paso No No Madre mía Qué torta Me doy Ahora 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 3 5 No 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 Por favor No 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 8 ¿Ves? No 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 Me cachis ¿De dónde me ha dado? Me estás Diciendo En serio 19 19 21 22 No llego Ni de coña Eliminado Vale Segunda ronda Es que no me da Ni siquiera Para poder ¿Cuántos he hecho? He hecho 400 He hecho 400 Solamente Me quedan 300 Para poder Justamente Subir de nivel 300 Va Va Muy poco Tienen Tienen que Darse Rapidillo ¿Eh? Porque es que Si no Me parece Que Yo no sé Vosotros No sabía Que en Folgers Habían puesto El pinball Si Lo pusieron Lo pusieron Pero no salió Conforme El juego Salieron Unos Mapas Y después Salieron Otros Y después Han ido Metiendo Más Cada vez Por eso Yo la verdad Hay Algunos Que sí Que lo Quitaría Vera Bienvenido Otra vez De nuevo Bienvenido Al stream Aquí todavía Me siguen Trolleando La gente Sobre todo Grea Y Y No he conseguido Todavía Ninguna Corona Ni siquiera He rozado La final Ah Vale También Vale También 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 Grea Tú Desayunando Vale Uno comiendo Otro desayunando Sabéis que me vais a dar hambre Dentro Dentro de nada Como sigáis así Sabéis No Vale Subo Y aprovecho No Vale Subo aquí Vale No No Socorro Ya está Ya he pasado Vale Venga Pasamos Pasamos No No me Tiréis el disper Por favor Que quiero ver los clasificados Vale Ahí está Siempre Es que Es que Es que Me pilla En las zonas Cuando suelo En la zona horaria Cuando suelo merendar Me pasa eso Me pasa Me pasa eso Me ha tirado Sí 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 Vale 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 Vamos a hacer tiempo Vale Saltamos Es que Aún encima La gente La gente No me deja Vale Los 20 Hemos entrado Los 20 Efe no A ver Vera Es que Cuando tú Desayunas Aquí Es la hora Pues como Aquel que dice La merienda Yo no suelo merendar Eso sí que te lo digo Suelo más cenar Porque también No ceno No No Ceno tarde Siempre Solo Sobre las 8 A veces 7 y media 8 Suelo cenar Y por eso No me tomo nada La gente es tontita ¿Te refieres A los de Fall Guys? Algunos sí Por ganar Vale Vamos a segunda ronda Vale Venga va Vamos a ello Por favor A ver Que tal Menos el de la cola Si Si Es que hay alguno Bueno Hay alguno Que le tiraría De los pelos Eso que Fall Guys Ninguna gomi No la tiene Pues Le tiraría De los pelos Porque Hay alguno Que te coge Y te arrastra Vale A ver Es que Estos juegos Que me está saliendo Tanto Tú desayunas A las 6 Almuerzas A las 10 Comes a las 4 Y cenas a las 9 10 A ver Yo Yo desayuno Es que yo Directamente Aunque me despierto A las 6 No desayuno No desayuno Ni almuerzo Yo directamente A las 11 Si que Si que lo hago Yo hago 3 Se que debería De hacer Pues 4 4 veces Pero suelo Hacer 3 La verdad Es que Hay que hacer Hay que hacer Lo que hace Pero yo Claro Yo hago Hago 3 También por el trabajo Desayuno Con los compañeros Y claro Desayuno A las 9 Porque yo Aunque esté En las 7 En el trabajo Hasta las 9 No vienen también Los otros compañeros No Han eliminado Y por eso Lo hago Claro Es verdad Si si Para tener energía Si 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 No si El tuyo Si que Es trabajo Muy físico Eso es verdad Ver así Una F Como una catedral Vamos Así de grande Tiene que ser La F Vale Ahora se me queda Atascado De acuerdo No pasa nada Ahora se Atascará El juego Si yo A ver Mientras que Es atascado Desayuno Almuerzo Y desayuno Todo junto A las 9 Después A las 2 Y media Bueno A las 3 Que es cuando Termino Termino De trabajar Mientras llego A mi casa Y eso Se me hacen Las 3 Es normal Que la comida Me la preparo En el día anterior Porque si no También sería A las 4 O Vete tú a saber Y después Pues a las 7 Y media 8 Pues ya Ceno Y ya está Yo hago esa rutina Vale 55 personas De acuerdo Vale Venga Por favor No subas más Gratportuno Quiere ver A todo el mundo Spameando F en el chat Ay 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 Yo también Venga Yo también Voy a poner un F Un F Madre mía Vale Lleva ya un rato Ya debería De haber entrado En partida 56 Vale Las puertas Buah Este es súper suerte Porque me están saliendo Siempre Repetitivo Los mismos Es que después Me ponen De la cola Y me ponen De la cola Para una final Y yo Que no practica El de la cola Pues siempre Me ganan Y me pasa eso Muchísimo A vosotros No os pasa Bueno Si tenéis El juego A mi Yo ya te digo Me salen siempre En los mismos juegos Great Por tu uno Está feliz Pues sí Me alegro Que hay que estar feliz Y que Nos importe Todo Una patata Uy Que suerte Hemos tenido Gracias Great Uy Me he chocado Muchísimas gracias Y yo de que estés Por aquí Vale Entramos Ay me Yo me iba Por el otro Vale Por aquí Vale Me voy por aquí Me voy por aquí No, no Que me llevan A marabunda Me llevan Todos Vale Voy 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 Verasol si 1920 Ha venido a saludar Hola Por cierto Os gustaría Que pusiera Las cartas De stream loot De justamente Para obligarme También a hacer cosas Aparte de Dixper En stream loot La de fall guys Porque están Enhorabuena ni Ada Verasol si 1920 Te declara su amor Incondicional menor Que 33 Ay Gracias Saludos Para Verasol si 1920 Ahí está Ahí está Sí, sí, sí Yo me como Todas las puertas A ver Va A ver si puedo Saludos Para Greap Porto 1 Ahí está Los saludos Hay que saludarse Chicos A ver Que me han eliminado No sé Por qué No me deja salir Bueno Este Este lo he pasado Dos veces Las dos últimas veces Que me ha tocado Ya lo he logrado Hacer Vale Pero Quiero salir de aquí Por favor Que este ya lo tengo Que me habían eliminado Ahí me da una raya Cada vez que se queda Que se queda ahí Que no va Bueno Greap Porto 1 Es el viewer Más afortunado Del string kappa Ale Me alegro La verdad Muchísimas gracias Bueno A ver si puedo No me deja Está disfrutando Muchísimas gracias Vale Ahora sí que me deja salir Y como siempre Si te ocurre el error No te deja No se te acumulan Los puntos Vale Chicos Llevamos casi Dos horitas ¿Por qué es tan mono? No lo sé Vosotros veréis La verdad es que A mí me gusta muchísimo Esta interacción Entre todos Y por favor La verdad es que